hola a todos bienvenido a dinámica entonces vamos a seguir con la materia lo que vamos a ver hoy es lo de movimientos con sistemas con ejes móviles eso significa vamos a entender el caso que más que el movimiento de un cuerpo rígido va a ser el movimiento de un sistema donde nuestro eje referencia nuestro sistema referencia también se encuentra en movimiento esto es más común en sistemas por ejemplo cuando una persona está dentro de un vehículo que se está moviendo y trata de escribir cómo se ven los objetos que también se están moviendo fuera por ejemplo si nosotros vamos a un vehículo y hay otro vehículo que viene en otra calle o entrando en una curva para nosotros el movimiento de ese vehículo va a ser que se va acercando con una velocidad relativa a nosotros que un poco puede ser un poco rara pero para alguien que está en la calle es súper simple de darse cuenta de que viene un auto en línea recta y el otro viene en una curva y se van a incorporar a la misma carretera por ejemplo entonces para la persona que está dentro del vehículo él representaría o ella representaría el eje en movimiento entonces vamos a tratar de describir todas las cantidades como la velocidad la posición y la aceleración en términos de este sistema que también está girando con el problema en sí muy bien entonces vamos a empezar vamos a compartir la pantalla entonces vamos a empezar con la materia si es que en algún momento se llegase a caer bueno se dejase compartir me avisa porque a veces está el zoom no no dice ninguno no pone ningún problema con respecto a eso simplemente se para y no me avisa muy bien entonces el ejercicio que tal vez no los vamos a bueno este lo hicimos la clase anterior este va a quedar poco este tampoco lo vimos esto lo vamos a ver si alcanzamos con el tiempo lo hacemos bueno entonces cuando hablamos del movimiento relativo en ejes en rotación nos referimos a un caso bastante particular de o al contrario el caso más general que vamos a poder aspirar en este curso que es cuando las distancias entre nuestros objetos cambian por ejemplo en este caso o mejor antes de introducirnos directamente a nuestro a nuestro caso de estudio hoy estamos a 19 de abril estamos a 19 de abril entonces un poco para irlo construyendo como una forma un poco más por analogía a lo que habíamos hecho antes si se acuerdan cuando nosotros definíamos las posiciones de nuestro objeto dentro de un sólido rígido nosotros teníamos que por ejemplo que la posición de a era la posición de b bueno la posición de un punto p pertenece a un sólido rígido era no sé por la posición de un centro más la posición relativa entre ese centro entre ese punto p y el centro era básicamente lo que teníamos siempre que era que si teníamos un cuerpo rígido y nosotros sabíamos que ahí tiene su centro y este y tenemos el punto p que está acá que un punto p cualquiera nosotros vamos a poder describir su movimiento en términos de la posición relativa y también como este objeto esté por ejemplo girando con una velocidad angular omega o una aceleración omega entonces nosotros si estamos parados aquí en el origen nosotros vamos a poder describir ese movimiento según o sea el movimiento de ese punto p con respecto al origen con respecto a la persona que está en la calle de cómo este objeto se va a mover cuál es la gran característica que tiene este cuerpo o sea dado que el punto c y el punto p pertenecen al cuerpo rígido al sólido rígido que queremos describir una de las características principales de nuestro sistema es que la distancia entre estos dos puntos va a cambiar entonces como la distancia o sea va a mantener constante perdón entonces eso va a significar todo lo que ya conocíamos de que la velocidad del punto p va a significar la velocidad de nuestro centro más la velocidad angular producto cruz esa distancia y la aceleración del punto p era básicamente lo que ya habíamos visto en la clase anterior que es la aceleración más alfa cruz r p sobre c más omega cruz omega cruz r p sobre c ya y eso es lo que teníamos para un cuerpo rígido pero esto vale solamente sí entonces esto es válido solo y aquí acuérdense muy bien rdp con respecto a c el largo es igual constante en otra situación donde ese largo cambie es lo que vamos a describir ahora entonces digamos esto es la fórmula general para cuerpos rígidos solo en el caso donde las distancias entre los puntos que estamos estudiando son distancias que se mantienen constantes o sea el punto pues se puede mover para acá pero no se va a alejar ni se va a acercar con respecto a nuestro punto de pivote bien este es el caso general en el sentido que ahora tenemos dos sistemas de referencia pero no lo vean tanto como dos sistemas de referencia en sí tenemos nuestro sistema de la persona que está en la calle que está ahí quieto con respecto a algo que es por donde medimos las distancias principales nosotros tenemos nuestro punto de referencia que es un punto dentro de un cuerpo rígido pero dentro del cuerpo rígido nosotros vamos a tener la precaución de tener algún tipo de referencia eso significa por ejemplo que montamos sobre nuestro cuerpo rígido un par de ejes pero estos ejes mantienen la orientación del cuerpo rígido ¿qué quiere decir eso? si nuestro cuerpo rígido se cambia como así nuestro eje cambian de orientación eso significa que va a ser un un sistema de referencia que es solidario al cuerpo rígido pivote a nuestro cuerpo A entonces nosotros que o sea como está este cuerpo rígido con su propio sistema de referencia nosotros podríamos preguntarnos ¿cómo se ve otro cuerpo que es el punto B con respecto al sistema de referencia? con respecto al sistema este que se está moviendo entonces en principio vamos a tener que considerar ya sea las distancias del punto B vía el pivote del punto A que es lo que habíamos hecho pero ahora en principio la distancia relativa de B con respecto a o sea entre los dos cuerpos podría cambiar si no cambiase si no cambiase es estas fórmulas que tenemos acá si cambia es lo que vamos a ver a continuación ya esta parte de la materia puede ser bastante confusa pero es el caso más general al que podemos al que podemos aspirar dentro de el curso como está diseñado entonces esta es la idea que tenemos tenemos un cuerpo rígido ese cuerpo rígido tiene un sistema de referencia y ese sistema de referencia tiene a su vez propiedades como que gira y mientras que el sistema de referencia que está quieto simplemente se mantuvo en esa posición y no va a cambiar lo podríamos ver y vamos a hacer aquí un experimento por ejemplo tenemos nuestro bueno vamos a poner un círculo simplemente aquí es lo más práctico de todo tenemos un círculo y tenemos aquí una otra masita le voy a poner un resuelto para que se pueda mover aquí se va a mover así ningún problema entonces por ejemplo si yo a este cuerpo que tengo acá simplemente le voy a dar un movimiento si yo simplemente lo muevo ustedes pueden decir vale yo estoy viendo como se mueve este objeto verde que está colgando del resorte que se está bambaleando por un lado al otro mientras que el otro se está moviendo hacia el lado ahora usando un poquito lo de las velocidades relativas nosotros observaríamos con respecto a un sistema que mantiene la orientación con respecto al suelo como se vería el mundo del sistema está en pausa se vería así básicamente que el cuerpo que está al lado el cuerpo que está colgando simplemente se traslada este es un marco de referencia que mantiene la orientación el suelo pero el el objeto en sí le vamos a quitar este al dumping para que se mueva para que esté moviéndose un montón para que lo podamos apreciar entonces por ejemplo si nosotros nos movemos para el lado nosotros vamos a ver simplemente que el cuerpo del resorte se mueve para el lado con su movimiento raro pero se sigue moviendo ahora lo que nosotros vamos a tratar de describir es cómo se ve el mundo con respecto a una persona que está sobre la rueda pero esa rueda además gira y la persona no se puede reorientar simplemente está como pegada sobre el lugar entonces básicamente cuando el objeto se mueve nosotros vemos que en realidad todo el mundo está girando en torno a nosotros y por lo tanto ese es el movimiento que vamos a querer describir cómo se ve este objeto el objeto que tenemos acá al lado el objeto que está ahora que se alejó en función del cuerpo que está acá no sé si me entienden o sea por ejemplo si yo pongo acá vamos a ver cómo me va justo me va mal con eso voy a parar la animación y a este que está acá le vamos a dar una velocidad velocidad vamos a dar una velocidad en el eje x vamos a ver cómo nos va ahí entonces primero vamos a tratar de escribir el sistema simplemente entonces básicamente si lo vemos así básicamente vemos ese sistema vale ahora lo que habíamos visto antes con las velocidades relativas era básicamente que si yo ahora me paro sobre la rueda pero no cambio mi orientación yo simplemente veo que la otra rueda pasa por el lado mío y justo no me toca muy bien y ahora lo que vamos a ver hoy para que tengan de nuevo la impresión de lo que estamos vamos a hacer es bueno si seguimos a la rueda verde pero esta vez siguiendo su rotación entonces en este sentido nosotros vamos a ver una cosa así un movimiento súper complicado y eso es lo que nos va a permitir estudiar fenómenos que se conocen por ejemplo como el efecto Coriolis y cosas similares entonces simplemente quiero que estén visualizando eso que tengan en mente ese movimiento el movimiento de que todo el mundo gira y lo que queremos ver es cómo se mueven estos objetos con respecto al sistema que se va a estar moviendo muy bien entonces tenemos este sistema que les estoy diciendo ya entonces primero vamos a definir para que ustedes me sigan con respecto a la notación los ejes los vectorios unitarios asociados al marco O que es el marco que se mantiene quieto van a ser y tongo y el jtongo mientras que para el sistema que se va a estar moviendo se le van a llamar e sub x tongo o gorro y e sub y gorro para que cuando expresemos las distintas cantidades en funciones de e y gorro o e x gorro o y gorro j gorro no nos confundamos con los marcos de referencia vale entonces lo primero que podemos hacer es describir los vectores posición ya sea del punto A y del punto B que van a ser básicos entonces tenemos el vector posición del punto B el vector posición del punto A y para ello los podemos describir en términos de la base O que significa xA que es la distancia en horizontal xA xB la distancia xA yA que sería la distancia en horizontal en vertical que nos tenemos que mover en las distintas direcciones y gorro y j gorro bien para el punto B es exactamente la misma cosa simplemente que ahora el punto B va a tener un y gorro y j gorro pero con una altura diferente y con un desplazamiento horizontal diferente debido a que está en una posición distinta al punto A ahora bien vamos a definir la distancia relativa que este vector que está acá en términos de los distintos marcos de referencia nosotros ya sabemos que la distancia relativa por lo que hemos visto de suma de vectores eso que está ahí yo ya sé que R de B con respecto a va a ser R de B menos R de A entonces sería las diferencias de los X y las diferencias de los Y de las distancias horizontales en el marco de referencia O pero y eso es lo nuevo E2 ahora también podríamos describir ese vector relativo en función de los nuevos vectores unitarios de tal manera que nosotros vamos a definir que el vector relativo o el vector de B con respecto a va a corresponder a una cierta distancia horizontal en el marco EX más una cierta distancia vertical en el marco EY eso que quiere decir y para eso vamos a irnos al borrador eso que quiere decir básicamente nosotros tenemos el punto O el punto B el punto A y el vector relativo o sea el vector relativo de B con respecto a ningún problema con respecto a esto nosotros ya sabemos que este vector que está ahí con respecto a nuestro y-tongo y-j-tongo j-tongo y-tongo etc esto tiene XA YA etc etc sus distintas distancias XB YB y básicamente lo que decíamos el RA y el RB son valores son valores con las diferencias de la altura y la distancia horizontal ahora con respecto y en este caso ahora voy a copiar mi vector relativo mi vector relativo con respecto a mi nuevo marco de referencia mi marco de referencia solidario el marco de referencia que gira con nuestro cuerpo rígido por ejemplo podría tener ese vector el X tongo el Y tongo y para este sistema nosotros tenemos las distancias que les digo entonces tenemos X Y de tal manera que por un lado nuestro vector RdBA es básicamente XB menos XA por y tongo más YB menos YA por j tongo en el otro caso vamos a decir que nuestro vector le vamos a poner el apellido abajo relativo porque va a estar en el marco solidario va a ser exactamente igual al vector B con respecto a A porque están describiendo la misma diferencia de punto aquí tenemos el punto A y el punto B pero nosotros vamos a decir por simplicidad o por notación que a la distancia horizontal en este marco relativo en este marco rojo va a tener esa forma mientras que la otra va a tener o sea una en un marco de referencia la diferencia de las alturas y de las cantidades horizontales y en el otro marco de referencia simplemente le va a llamar XY porque van a estar en este marco rojo ya entonces en ese sentido nosotros podemos como les digo podemos escribir nuestro vector relativo nuestro vector posición relativa en el marco X EY o el mismo vector en el marco y tongo j tongo ya muy bien entonces en principio acá nos vamos a cortar un poquito cuando vemos las coordenadas polares nosotros vamos a poder describir la orientación de un marco de referencia con respecto al otro en términos de cuál es la orientación que tengan su eje unitario de un sistema con respecto al otro recuerden que este marco que está acá el naranjo es el que se va a estar moviendo se puede mover para allá para abajo lo que sea mientras este el que está quieto bueno como va a estar quieto lo podemos usar como referencia entonces el ángulo entre los distintos sistemas nos va a servir como referencia para poder después hacer los dos sistemas de referencia compatibles uno con respecto al otro muy bien muy bien entonces en ese marco de referencia en este marco de referencia que estamos viendo nosotros sabemos que los vectores unitarios los podemos escribir como coseno más y seno o sea coseno de itongo más seno de teta j tongo y la otra transformación para el otro vector unitario pero esto básicamente son las transformaciones que ya hemos visto cuando queremos hacer pasar de polares a cartesianas etcétera etcétera ya entonces en ese sentido nos vamos a profundizar mucho en la en los distintos valores de los senos y cosenos pero que sepan que esa descripción ya se conoce ya la conocemos ahora sí como ahora vamos a establecer todas las las cantidades entre los sistemas de referencia hasta ahora estamos haciendo solamente jugando por los vectores y los distintos marcos como les decía antes el vector relativo que es la diferencia de los vectores en el marco o o sea en el marco quieto es la diferencia de nuestros vectores x por otro lado el vector relativo que depende de x en el x gorro y y gorro va a ser igual a nuestro vector y sabemos que x lo vamos a poder o sea que x lo vamos a poder compartir y tongo j tongo a través del coseno y el seno de teta entonces eso simplemente estamos haciendo la relación de que cuando estos los cambiemos en i j y este lo cambiemos en i j los vamos a poder recombinar y básicamente vamos a encontrar una relación entre la diferencia de las distancias horizontales en el marco quieto con las distancias las componentes de las distintas direcciones en el sistema móvil y por el coseno seno de teta básicamente una relación entre ambas marcos de referencia para saber que este x y este y no son cualquier valor sino que están relacionados con las diferencias de la cantidad horizontal y vertical simplemente no es que cada variable vive por su lado y no se habla todos están representando el mismo sistema la misma configuración de cuerpo rígido etcétera etcétera que de esa manera va a funcionar nos va a dar lo que queremos entender muy bien entonces ahora empieza lo que viene a ser lo la parte del sistema móvil imagínense que ahora nuestro vector posición relativa este que está acá queremos ver cuál es su velocidad nosotros sabemos que si hacemos la deriva en función del tiempo vamos a encontrar la velocidad de b con respecto a la velocidad del sistema de referencia relativo hagamos eso básicamente derivamos con función del tiempo y como nuestro sistema y para esto mejor vamos a ir al borrador vamos a hacer la deriva en función del tiempo entonces como nuestro sistema tenemos que r rel es x x gorro más y y gorro y eso exactamente a r de b con respecto a también entonces si hacemos la derivada con respecto al tiempo lo que vamos a obtener es básicamente la derivada con respecto al tiempo de este vector que va a ser igual por un lado a la velocidad de b con respecto a porque no hemos hecho nada hasta el momento simplemente estamos haciendo eso pero debido a la derivada nos va a quedar primero la derivada en función del tiempo de x por e de x más la derivada en función del tiempo de y por e y más los otros términos que son x por la derivada en función del tiempo de x tongo por y por la derivada en función del tiempo de y tongo y aquí empieza algo que nos va a interesar mucho que es el hecho que por ejemplo esta cantidad que está acá la vamos a llamar x punto x tongo la segunda cantidad y punto y tongo y esto en principio nos estaría indicando una velocidad según el marco de referencia e x e y o sea es como se mueve nuestro objeto en el plano e x e y de nuestro cuerpo rígido del marco de referencia que se está moviendo ahora estos términos que están acá que son y e y punto nos están indicando como tenemos la derivada de los vectores posición de los vectores unitarios nos está indicando cómo nuestro marco de referencia está cambiando ya en el sentido de que nuestro marco de referencia está girando y al estar girando significa que nuestra velocidad de b con respecto a va a llevar una componente que está relacionado como cambia la distancia porque esto básicamente nos está diciendo cómo un objeto cambia en la coordenada x y en la coordenada y cómo cambia en el tiempo se va a hacer una velocidad relacionada con la distancia con el cambio de la distancia mientras esta va a ser una velocidad relacionada con cómo nuestro marco de referencia se orienta o la orientación cómo cambia la orientación de nuestro marco de referencia eso y eso va a ser súper importante para poder entender qué está pasando o sea si volvemos a nuestro ejemplo del algodú no, no creo que por ejemplo en un caso lo voy a poner ahí no sé vamos a poner un sistema como antes vamos a poner ¿por qué me lo pone el mismo color? ya entonces en principio nosotros tenemos un sistema tenemos una bola que cae ninguna maravilla con respecto a eso vamos a poner un sistema ahí vamos a poner un sistema acá entonces digamos que y vamos a bajar este cuerpo entonces imagínense que a este le va a dar una velocidad de nuevo vamos a intentar ver lo que está pasando entonces esto según el marco de referencia quieto tenemos nuestro cuerpo que se va uno para el otro lado y uno cae ningún problema la velocidad relativa de B con respecto a como le estoy diciendo es solo la velocidad relativa en el marco de referencia en el marco de referencia en el marco de referencia y tongo j tongo esa es la velocidad relativa esta que está acá la de B con respecto a por otro lado este marco se mueve ya entonces digamos que esta velocidad relativa va a corresponder en nuestro algodón a básicamente el movimiento que se está pasando ahora se hicieron cuenta básicamente como nosotros vemos la velocidad de la del objeto que cae es lo que estamos viendo como la velocidad relativa de B con respecto a pero esa velocidad de B con respecto a no es la misma no es la misma a que si el sistema cambia de orientación digamos que a ver vamos a copiar el material la velocidad de este tipo era de 7 metros partido por segundo lo vamos a clavar ahí para que no lo vamos a subir para que no nos moleste y lo vamos a clavar vamos a poner otra rueda acá y la vamos a hacer girar pero con nuestro sistema de referencia que gira para que no nos lo vamos a poner así para eso le vamos a poner un puntito ahí para que lo podamos ver y lo vamos a llevar a 7 metros partido por segundo velocidad 7 metros partido por segundo muy bien entonces básicamente si yo lo muevo debería pasar algo similar a lo de antes ningún problema entonces ahora nos vamos a montar sobre este marco de referencia y vamos a hacer lo que les comentaba anteriormente y lo que se tienen que fijar es el movimiento de la bola café y como se mueve entonces si se dan cuenta bueno debería poner un poco más lenta la animación pero pueden darse cuenta como el sistema nosotros queremos describir el movimiento de velocidad de nuestra pelotita o sea en principio si se imaginan va a haber el movimiento porque la distancia como les comentaba la distancia cambia según nuestro marco de referencia que gira y por otro lado va a haber una componente de velocidad debido a que el sistema gira entonces esos dos efectos combinados nos dan la velocidad relativa que hubiera sido súper fácil de calcular en cualquier problema si es que no se nos hubiera ocurrido meter este otro sistema de referencia bien ahora como nos pasó con las coordenadas cilíndricas en su momento tuvimos que calcular si se acuerdan con las coordenadas polares perdón tuvimos que calcular la derivada en función del tiempo de retongo y la derivada en función del tiempo de teta tono esto va a ser exactamente igual solo que acá nosotros ya sabemos que hay una cosa que o sea nosotros vimos como el movimiento de un objeto con respecto a otro cuando están variando si se acuerdan punto parte o sea paréntesis cuando vimos el movimiento relativo o las rotaciones con respecto a ejes fijos nosotros decíamos que la velocidad de un punto era omega producto cruz la posición rotación estoy en rotación con eje fijo vea que cosa viene siendo b básicamente en la derivada en función del tiempo de b perdón de r y si quisiéramos lo podríamos escribir como r punto arriba y esto viene siendo omega cruz r ahora para hacer la analogía con polares llamen a r si se acuerdan r es r r tongo entonces básicamente esto que está acá nosotros podíamos simplificarlo r aquí me quedaría r punto r tongo etc etc me quedaría perdón podemos reemplazar simplemente y hacer el cálculo para r tongo entonces aquí yo tendría r tongo punto igual omega cruz r tongo ya es lo que estamos viendo acá entonces que significa eso que si ahora decimos que por ejemplo cambiamos nuestro vector r punto o sea r por otro vector cualquiera por ejemplo como e sub x nosotros estamos escribiendo e sub x punto va a ser igual a omega cruz e sub x vector unitario lo mismo con el e sub i punto va a ser igual a omega cruz e sub i que son las derivadas o sea básicamente lo que nosotros teníamos acá lo mismo lo aplicamos para las coordenadas polares simplemente que como no habíamos visto esta fórmula no podíamos llegar a usarlo pero básicamente estamos usando ese hecho nos va a permitir saltar un montón de cálculos porque ya vamos a conocer cuánto valen esos dos tipos el x gorro punto y el y gorro punto porque como les decía va a depender de la velocidad angular con la que se esté moviendo nuestro sistema de referencia si nuestro sistema de referencia se mueve lentito o sea o como en el albudú que les mostraba antes si nuestro sistema de referencia se mueve se mueve sin ningún problema bueno hasta ahí se estuvo moviendo raro no rodase básicamente nosotros veríamos un sistema que está moviéndose como siempre si lleva velocidad angular va a estar asociado ese término entonces básicamente cada uno de estos términos que están acá el x y el y va a llevar un omega cruz enfrente si se dan cuenta cada uno de ellos lleva un omega cruz por el vector al que le hemos sacado la derivada entonces eso quiere decir que nuestra velocidad relativa va a llevar este término que adelante que es la velocidad relativa en el sistema móvil porque solamente el cambio de las direcciones el cambio de las distancias horizontal y vertical con respecto a los ejes móviles más un término que va a depender de la velocidad relativa o sea de la velocidad angular de cómo gire nuestro marco de referencia producto cruz el vector relativo porque al final sea como sea esto por esto por esto por esto viene siendo el r relativo con el cual partimos nosotros al inicio entonces ahí está tenemos cómo describir la velocidad y es más nosotros podemos entender cuál es la velocidad que alguien podía ver al girar con el sistema porque básicamente mandamos esto mandamos para el otro lado y sabemos que la velocidad relativa en el marco de referencia quieto menos omega cruz r nos va a dar lo que es la velocidad aparente o la velocidad que debería ver una persona que está girando con el cuerpo al que se está moviendo un poco lo que les mostraba con el con el sistema este otro el que este objeto en principio se va va a girar mientras que el otro objeto el verde que está cayendo al suelo sabemos que está cayendo pero aquí lo vemos que está básicamente se está como moviendo y nosotros vamos a ver básicamente un objeto que gira sin parar pues lo podríamos hacer de hecho eso va a depender mucho de nuestro sistema de de cómo el algodú gire pero imagínense que básicamente angular angular velocity angular de eso entonces imagínense ahora nosotros estamos en el marco de referencia tenemos esa partícula está quieta la verde entonces imagínense cómo se tiene que mover si es que nosotros estamos parados sobre un sistema que gira básicamente nosotros veríamos que la pelota azul la pelota verde perdón es la que gira con respecto a nosotros aquí por alguna razón no está tan centrado pero pueden ver el movimiento de giro mientras que si estamos en el marco de referencia ups lo clavé si estamos en el marco de referencia con respecto al suelo se lo vuelvo a decir para que se sigan imaginando el asunto si estamos en el marco de referencia con respecto al suelo nosotros vemos básicamente que nuestro sistema esta cosa se le paró ya no estaba un acuerdo con todo velocidad nuclear nosotros estábamos viendo esto de afuera y cuando estamos parados sobre nuestro sistema vemos que la pelotita verde es la que está girando con respecto a nosotros ya entonces eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos poniendo aquí en formular uno es la velocidad relativa con respecto al marco de referencia quieto y el otro es la velocidad relativa que nosotros estando sobre el marco de referencia que gira es la que vemos ya bien con eso entonces a esta velocidad relativa también se le conoce a veces como velocidad aparente que es la velocidad que percibe la persona que está girando con el sistema ahora si se acuerdan cuando teníamos la velocidad de b igual a la velocidad de a más la velocidad relativa de b con respecto a ahora tenemos este término extra que vendría siendo la velocidad de b con respecto a que es lo que acabamos de calcular y aquí tenemos como una generalización de nuestra velocidad si se acuerdan en un cuerpo rígido este término que está acá no existe es simplemente b a más omega q r y es básicamente no existe porque volviendo atrás el x punto y el y punto son cero porque la distancia entre los puntos en cuestión el a y el b no cambia cambia la orientación de nuestro marco de referencia que estaría en esta parte pero no cambia la distancia en sí entonces digamos como les decía esto es una generalización de la fórmula de cuerpo rígido porque incluye el hecho de que las distancias entre los puntos pueden cambiar muy bien ahora y espero que más o menos hayan entendido esta parte porque yo sé que es difícil y no es tan no es simplemente tirar una fórmula pero para que entiendan lo que está pasando detrás del marco de referencia móvil si ustedes lo consideran lo incluyen en su o sea si lo piensan con detenimiento este es el caso más general porque nosotros o sea cada uno con respecto a cada uno de nosotros es un marco móvil con respecto al suelo entonces cuando yo estoy caminando por la calle yo me estoy moviendo yo giro porque doblo por una calle por una esquina en realidad yo estoy viendo como todo el resto del sistema que yo sé que es un poste de luz o lo que sea que está quieto con respecto al suelo pero yo al girar lo que veo que el poste de luz y las otras cosas giran en torno a mí a mi marco de referencia entonces básicamente como les digo esta es la forma más general de observar el mundo para cada una de las personas en particular muy bien ahora queremos hacer lo mismo porque ya sabemos que la derivada de la velocidad de B con respecto a va a dar la aceleración y lo que tendremos que hacer es derivar todas las expresiones entonces tenemos la velocidad de B con respecto a va a ser igual a la derivada de B con respecto a eso en el marco de referencia quieto es verdad pero esta velocidad en realidad tiene una componente que es la velocidad aparente o la velocidad relativa más la parte que está relacionada a que el sistema está girando el marco de referencia móvil gira entonces tenemos que hacer cada una de las derivadas por separado la primera derivada nos va a entregar recuerden que B recuerden que B es solamente x punto x más y por y punto entonces hacemos la derivada con respecto al tiempo nos va a dar la segunda derivada de nuestra posición más las derivadas del otro del otro de la otra parte donde tenemos x punto x punto más y punto y punto y nosotros sabemos que esos que están ahí son básicamente omegas cruz esos términos entonces omega cruz x punto x x más y punto y mientras que esto que está acá son las segundas derivadas de las posiciones con respecto a nuestro eje esto lo podríamos pensar como una aceleración relativa o una aceleración aparente este tipo que está acá es con el cual partimos entonces este tipo que está acá es el relativo y ya sabemos cómo es ese término simplemente es la aceleración relativa más omega cruz la velocidad relativa eso es la derivada de la velocidad relativa de la velocidad aparente ya o sea a pesar de que el mundo está girando esa velocidad relativa va a tener un factor que está relacionado con una aceleración con respecto al marco de referencia que gira más otra aceleración debido a que el sistema también está girando entonces por eso es cuando se empieza a complicar el cálculo entonces un poco lo que teníamos aquí ahora bien nos queda el segundo término que es la derivada en función del tiempo de esto que está acá y eso que está allá ya más o menos lo podemos intuir porque por ejemplo la derivada en función de la velocidad angular nos va a dar la aceleración angular producto cruz este que está acá que no está derivado y después tenemos que derivar este término que está acá porque nos va a quedar omega cruz la derivada en función del tiempo de la posición relativa por lo tanto ese término que está acá nosotros ya lo conocemos nos da la velocidad relativa la velocidad aparente más omega producto cruz la posición el vector el vector posición relativo con un omega en frente y nos queda más la aceleración omega eso nos queda que la derivada de omega cruz r rel que es lo que queríamos encontrar en el primer principio que es la segunda parte de nuestra aceleración va a ser alfa cruz el r rel la la posición relativa omega cruz la velocidad relativa y omega cruz omega cruz la posición relativa ya entonces juntando todo porque al final tenemos la parte 1 que es esta que está acá más la parte 2 que es la que acabo de mostrarles si juntamos todo lo que vamos a obtener es la aceleración aparente o la aceleración relativa dos veces omega producto cruz la velocidad relativa porque hay un factor que viene porque el mundo gira en torno a nosotros y otro factor que viene porque la velocidad nuestro objeto cambia su velocidad en nuestro marco de referencia y también debido a que el mundo gira viene otro factor después viene el alfa cruz r rel que es el que viene debido al movimiento de rotación y después el término final que es el omega cruz omega cruz r rel esta es la aceleración de b con respecto a más general como les decía aquí las distancias entre el punto a y el punto b cambian y aparte giran ya que significa eso que en el marco si es que por ejemplo la distancia entre el punto a y el punto b no cambia c entonces imagínense que a y b es constante o sea no cambia la distancia la distancia entre esos dos puntos no cambia eso significa que nuestra velocidad relativa es cero porque es medida con respecto al marco de referencia que se mueve y por lo tanto bueno y la aceleración también es cero porque depende de la velocidad relativa que son ambas cero son porque son constantes ambas cosas y lo que nos está quedando es este término que está acá y ese término que está acá que está allá en la segunda parte es la fórmula de aceleración para un eje en un eje fijo con rotación con respecto a un eje fijo alfa cruz la velocidad relativa la posición relativa omega cruz omega cruz la posición relativa entonces este es el término extra solamente porque las distancias cambian y es por lo tanto la fórmula más general para estudiar un movimiento entre distintos sistemas de referencia entonces acá aparece una cosa entretenida porque estos factores que están acá nos van a inducir movimientos raros especialmente para el que está girando con el sistema esto se conoce como el efecto Coriolis por ejemplo vamos a ir a ver un poco ya lo estábamos más o menos viendo en nuestro sistema entonces por ejemplo vamos a ver aquí un pequeño video del efecto Coriolis no me aguanta esto pero básicamente lo pueden ver acá que básicamente tenemos un sistema que es la plataforma esa que está rotando y básicamente tenemos dos personas con dos balones básicamente ellos mientras la plataforma no rote no gire pueden lanzar pasarse el balón sin ningún problema ahora están girando y se lo tratan de lanzar al otro entonces uno desde acá de que estamos quietos podemos decir pero porque no se nos lo lanzan directamente donde va a estar pero según el si lo vemos desde arriba las personas están lanzando la pelota y no le están echuntando a su compañero porque la pelota sigue un movimiento rectilíneo como pueden ver ahora cuando nos vayamos al marco de referencia que gira con el sistema como ahora que la cámara gira con el sistema ahora vamos a ver los efectos de aceleraciones debido al que la partícula debido a que el sistema gira si se dan cuenta la pelota se curva y esa curva que está generando que nosotros sabemos que desde afuera es una línea recta pero para ellos que van sobre el sistema dicen ¿por qué se me está desviando el balón para el lado? es debido a que aparecen estas aceleraciones relacionadas con el omega y la velocidad y la aceleración relativa entonces esa aceleración y velocidad aparente son las que están generando esa curvatura con respecto a nuestro marco de referencia que aquí un marco de referencia el X estaría apuntando donde está el tipo enfrente y vemos que se generaría debido a la rotación pero si estamos desde afuera es obvio darse cuenta que lo que se está moviendo no es el balón que se está curvando sino que son las personas que están girando entonces eso es lo que estamos tratando de describir con el sistema claro aquí las personas igual se adaptan el cerebro se adapta y son capaces de poder entender lo que está sucediendo y tratar de corregir y tratar de evitar el problema del efecto corelis de hecho el efecto corelis no lo pensen solamente al nivel de dos personas danzando pelotas pero considerarlo también a nivel del planeta tierra la tierra al ser un sistema que está girando ya que sabemos que tenemos el día y la noche es un sistema que está en movimiento su eje su sistema de coordenado que nosotros estamos sobre la superficie es un sistema de coordenado que está girando a medida que se hace de día o se hace de noche estamos rotando con un sistema entonces si nosotros lanzamos algo lo suficientemente lejos eventualmente sufrirá correcciones o sufrirá los efectos relacionados a que nuestro sistema de referencia está girando entonces si lo lanzamos que no cambie o sea que vaya con velocidad constante en nuestro marco de referencia va a tener un efecto relacionado a la rotación en este caso sería el omega de la tierra muy bien esa es la materia de movimiento relativo nos quedan 10 minutos vamos a tratar de hacer un ejercicio corto sobre esta materia aunque quizás mejor vamos a hacer un ejercicio sobre la materia que eventualmente podría entrar para la prueba vamos a hacer un ejercicio cortito a ver cuál no hemos visto vamos a hacer este que está acá a ver si nos da el tiempo cuán largo es no este es muy largo algo que nos alcance en estos 10 minutos vamos a hacer uno de movimiento de rotación de cinemática angular esto eventualmente entra en la prueba de de este viernes pero recuerden lo de los sistemas de referencia acelerados para que los tomen con consideración o sea igual se los voy a subir al campo virtual de hecho les puedo decir el número para que lo vayan viendo un problema que pueden hacer de movimiento relativo este está acá el 14 104 para que lo intenten ver se los voy a subir en la resolución del campo virtual y después si tenemos tiempo se los tratar de explicar para que lo entiendan ahora en estos 10 minutos vamos a hacer este problema que el 14 023 del relay Sturges y es básicamente bueno no es tan largo son tres paginitas alcanzamos a cubrir gran parte de la resolución entonces dice se quiere llevar dos discos a contacto sin deslizamiento inicialmente el disco B que el que está acá está en reposo y el disco A gira con una aceleración gira con una velocidad de 25 radianes partido por segundo o sea este disco está girando de alguna manera entonces nos dicen si el disco A se comunica una desaceleración angular constante de 5 radianes partido por segundo cuadrado o sea esta cosa tiene una desaceleración constante angular eso quiere decir que una aceleración en la dirección contraria de la velocidad angular y al disco B se le da una aceleración constante de 8 radianes partido por segundo o sea el disco empieza a acelerar determina el tiempo que tardarán los discos los discos en contacto en girar sin resbalar y la velocidad angular de cada disco en sintaco bien entonces aquí nos están diciendo que la aceleración angular y la velocidad angular dependiendo del caso bueno las aceleraciones son constantes eso quiere decir que nuestros parámetros como el ángulo y la velocidad en función del tiempo la velocidad angular en función del tiempo van a seguir las mismas reglas de la cinemática cuando la veíamos la cinemática en una dimensión cuando teníamos la posición la velocidad y la que dependían como una fórmula cuadrática en función del tiempo dependiendo si es la aceleración o la velocidad lo que queríamos calcular entonces en ese sentido nosotros vamos a poder saber simplemente con las características del movimiento por ejemplo que ya gira con una velocidad o sea la velocidad inicial es 25 pi radianes tiene una desaceleración angular eso significa que el alfa es negativo y el otro disco parte del reposo y se le da una aceleración constante entonces vamos a poder establecer cuáles son las características del movimiento ya que simplemente tenemos que evaluar la velocidad inicial y la aceleración o desaceleración que le corresponde a cada disco para saber cómo cambia su velocidad su ángulo o cómo cambia su velocidad angular en función del tiempo muy bien después nos piden que creo que tenemos que ver el tiempo que transcurre para que ambos discos queden rodando sin resbalar recuerden que rodar sin resbalar significa que los puntos de contacto entre los cuerpos tienen la misma velocidad la misma velocidad vectorial la misma velocidad lineal eso significa que el punto de contacto que está en el disco A y el punto de contacto que está en el disco B ambos tienen que tener el mismo vector velocidad para que eso implique que esté rodando sin resbalar los dos discos al mismo tiempo bien entonces tenemos que escribir las velocidades de los puntos de contacto en este un caso de rotación con respecto a un eje fijo para que lo tomen en consideración para que piensen en qué tipo de materia estamos viendo entonces en ese sentido el punto de contacto PA que es el que está ahí y el punto de contacto PB cada uno va a tener velocidades que van a depender de la velocidad angular de los discos producto cruz el vector relativo con respecto a su centro con respecto al eje con el que estamos estudiando el sistema o sea nosotros tenemos un eje acá y otro eje acá en un caso ese sería el vector relativo y en el otro caso sería ese el vector relativo por lo tanto simplemente como ya sabemos que eso depende tiene radio tiene distancia RA y eso tiene distancia RB las velocidades de cada uno de esos puntos va a depender de las distintas velocidades angulares en K-tongo producto cruz los vectores posición y eso va a significar que en un caso apunta en la dirección de menos J-tongo y en otro apunta en la dirección de J-tongo y por lo tanto nos van a quedar que la velocidad de PA vectorial es omega A por RA y Tongo eso significa que este objeto se mueve para allá mientras que el otro es menos omega RB en principio se mueve para allá si es que omega DB es mayor que 0 entonces ya sabemos que para que ambos vectores sean iguales y como ambos dependen de H-tongo los podemos igualar y eso va a significar que omega A RA tiene que ser igual a menos omega B RB y va a ser nuestra condición de girar sin resbalar y aquí además como RA y RB son positivos eso implica que para que giren sin resbalar ambos discos en este caso tienen que llevar velocidades angulares de signos contrarios para que la igualdad se mantenga bien y digamos que hasta ahí el ejercicio la parte difícil simplemente poder conciliar que significa rodar sin resbalar y tomarlo en cuenta del punto de vista de nuestro problema bien entonces la cinemática del disco A como les decía debe reemplazar las velocidades angular iniciales y la aceleración angular con la que aparece el sistema va a ser O más de A 25 pi que es la velocidad angular y menos 5 porque está en desaceleración por T recuerden que el signo de esta cosa nos está diciendo que el movimiento tiene que ser horario o antihorario dependiendo del signo de nuestra velocidad ahora el disco B su cinemática angular nos va a decir que la velocidad angular de B tiene que ser menos 8 por T 8 es la aceleración angular que se le da al disco B menos 8 porque se tiene que mover en la dirección contraria que la rueda de arriba porque queremos que lleguen a un sistema donde rueden sin resfalar entonces tienen que rodar en la dirección contraria entonces simplemente reemplazamos lo que son nuestras aceleraciones o sea nuestras velocidades angulares de cada uno de los sistemas y nuestras distancias y básicamente haciendo el álgebra porque nos va a quedar todo en función del tiempo vamos a poder resolver para cuál tiempo estas dos igualdades el sistema se resuelve esta igualdad que está acá la condición de rodar sin resfalar se obtiene después de cuál tiempo para qué tiempo en sí entonces eso significa que si resolvemos el sistema nos va a dar que el tiempo cuánto se demoran en llegar a rodar sin resfalar es 25 pi partido por 17 segundos entonces básicamente en ese tiempo podemos evaluar cuál es la velocidad de cada uno de los cuerpos de cada uno de los discos y nos va a dar que para el cuerpo disco A va a ser 300 pi partido por 17 y para el disco B menos 200 pi partido por 17 y ese es un ejercicio de cinemática angular que eventualmente entra para la prueba se lo voy a subir al campo virtual pero ya más o menos tiene una explicación sobre ese ejercicio ya mañana vamos a empezar con nueva materia o vamos a repasar un poquito la materia para la prueba y vamos a ver en coordinación con los otros profesores muy bien no sé si tienen dudas preguntas si no ya saben pues nos vemos mañana a las 6 que voy a parar la grabación así el resto no se tiene que quedar a lo que sigue después